Hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio. Nos dan el enunciado. Un tanque con agua tiene la forma de cilindro recto y se llena a razón de 0.6 metros cúbicos por minuto. El radio es la tercera parte de su altura. ¿A qué rapidez sube la superficie del agua cuando alcanza una altura de 2.4 metros del tanque? Bueno, entonces yo lo que hice fue hacer una representación gráfica. No es la mejor representación gráfica, pero bueno, se hace el intento. Donde aquí estamos representando como h la altura a la que llega el agua en este tanque cilíndrico. Y a su vez estamos teniendo acá la representación del radio. Sabemos que este es un cilindro recto, por lo tanto el volumen de este cilindro es igual a pi r al cuadrado por h. Esa es la fórmula para calcular el volumen de este cilindro. Pero a su vez en el enunciado nos dicen que el tanque se llena a razón de 0.6 metros cúbicos por minuto. Quiere decir que derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 0.6 metros cúbicos sobre minutos. Este es un dato que nos proporciona el enunciado. También nos dice que el radio es la tercera parte de su altura. r es igual a la tercera parte de la altura, o sea, si h, que lo nombré en la gráfica, es la altura, entonces el radio es la tercera parte de esta h. Luego nos dicen, ¿a qué rapidez sube la superficie del agua? O sea que la pregunta que nos hacen es calcular de h de t cuando alcanza una altura de 2.4 metros del tanque. O sea, hay que calcular de h de t cuando h es igual a 2.4 metros. Entonces con base en eso vamos a calcular primero que todo dv de t, que es la información que nos están dando. Con esta fórmula podemos calcular dv de t. Vamos a hacerlo. Volumen es igual a pi r al cuadrado por h. Vamos a reemplazar nuestra r. Vamos a hacer la operación de eliminar este paréntesis de acá. Por lo tanto vamos a tener que volumen es igual a pi por, elevamos al cuadrado tanto la h como el 3. h elevado al cuadrado sobre 3 al cuadrado que es 9, por esta h de acá. En definitiva, multiplicando derecho, tendríamos que esto es h al cuadrado por h es h a la 3 sobre 9. Y esta es la expresión que vamos a derivar. Vamos a calcular entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo, que en este caso entonces pi y 9 actúan como constantes, vamos a dejarlos en un ladito quietecitos. Y a continuación vamos a derivar la variable h. Derivada de h al cubo, bajamos el 3 como coeficiente, luego al exponente de mi h le restó 1. Esto por propiedades de las derivadas, entonces sería 3h al cuadrado. Esa es la derivada de mi h. Como derive la variable h, entonces ponemos acá dh dt. Ahora vamos a proceder a simplificar aquello que se pueda simplificar. En este caso tenemos que derivada del volumen con respecto al tiempo es igual. Este 3 y este 9 se pueden simplificar. Voy a sacar 3ª, 3ª de 3, 1 y 3ª de 9, 3. Nos quedaría entonces pi por h al cuadrado sobre 3 por dh sobre dt. Ahora voy a proceder a despejar dh de t para luego reemplazar dv de t. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar y este que está multiplicando lo paso a dividir. 3 sobre pi h al cuadrado y lo multiplico por derivada del volumen con respecto al tiempo. Vamos a reemplazar dv de t y a su vez h. 3 sobre pi por mi h, que es 2.4 metros. Y lo elevo al cuadrado porque eso es lo que dice esta expresión. Por dv de t, pero mi dv de t es 0.6 metros cúbicos sobre minutos. Bueno, entonces, haciendo las operaciones, 3 por 0.6, 1.8 sobre 2.4 al cuadrado, 5.76 pi. Y ya tendríamos que analizar las unidades. De acá sale metro al cuadrado. Entonces tendríamos en el numerador metro cúbico y en el denominador tenemos metro cuadrado por minuto. Simplificando, acá nos quedaría metro en el numerador y este metro cuadrado se va. O sea que en definitiva, las unidades que nos quedan son metros sobre minutos. Por lo tanto, aquí estaríamos teniendo ese resultado. Metros sobre minutos. Bueno, mi gente, y si queremos expresar esto en términos de una fracción, el resultado nos daría 5 dieciséis avos de pi. Obviamente, metros por minuto. Claro que ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sale ese 5 dieciséis avos de pi? Bueno, el pi ya sabemos que está ahí en el denominador, pero sí podríamos entrar a analizar de dónde sale la fracción. Porque a veces nos dan resultados así o nos lo dan en decimal. Al nosotros hacer esta división, 1.8 dividido 5.76 nos da 0.3125 sobre pi metros por minuto. O metros sobre minuto, más bien. Esta expresión se puede cambiar a esta que yo estoy teniendo acá. Entonces vamos a mirar cómo podríamos pasar estos que son decimales a fracciones. Resulta y sucede que en el denominador tenemos dos decimales y en el numerador tenemos un decimal. Para poderlos pasar estos decimales a números enteros, para que no nos quede así en decimal, sino así en número enterito, como está este que es el dieciséis y este que es un cinco. Son números enteros cada uno, pues, visto por separado. Vamos a multiplicar por cien, arriba y abajo. ¿Por qué por cien? Porque es la mayor cantidad de decimales que estamos teniendo acá. Acá tenemos dos decimales y acá tenemos uno. Si tuvieran un solo decimal cada uno, multiplicamos arriba y abajo por diez. Pero como este tiene mayor cantidad de decimales, multiplicamos arriba y abajo por el que tenga mayor cantidad de decimales, que es este. Por eso multiplicamos por cien. Porque las cifras decimales me indican los ceros que debo poner acá en el número. Son dos los decimales, multiplico arriba y abajo por cien. Lo que me hace este número cien es que me corre este punto o coma, si ustedes lo ponen con coma, me lo corre para la derecha tantas unidades como se los haya. Es decir, uno, dos y el punto quedaría aquí, quedaría quinientos setenta y seis punto cero, digámoslo así. Pero, como este punto cero no es necesario ponerlo, nuestro número en el denominador queda convertido en quinientos setenta y seis. Lo mismo va a pasar en el numerador. Este uno punto ocho tú lo puedes convertir a uno punto ochenta. Tú le puedes agregar el cero, no hay ningún problema. Uno punto ocho es lo mismo que tener uno punto ochenta. Y de acuerdo con eso, si tú lo multiplicas uno punto ochenta por cien, vas a correr la coma dos unidades. Entonces te va a quedar ciento ochenta. Porque corre la coma para acá, para allá y acá te queda punto cero. Pero este punto cero no es necesario ponerlo. Quiere decir que el número en sí es ciento ochenta. Ahora vamos a simplificar. Este número quinientos setenta y seis y ciento ochenta, ambos tienen novena. Le voy a sacar novena de una vez. Novena de quinientos setenta y seis, sesenta y cuatro. Y novena de ciento ochenta, veinte. Voy a sacar cuarta arriba y abajo. Cuarta de sesenta y cuatro, dieciséis. Y cuarta de veinte, cinco. Por lo tanto, me queda como resultado cinco en el numerador y dieciséis en el denominador. De allí que salga cinco dieciséis agos de pi. Porque aquí el pi viene en el denominador. Bueno, mi gente, ya hemos solucionado este ejercicio. Hemos calculado la razón a la que sube el agua con respecto a la superficie. Yo espero haberte podido ayudar con mi explicación y si ha sido así, por favor, dale me gusta a este video. A su vez, recuerda que en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y mires más videos que ya tengo sobre este tema que a lo mejor te puedan servir. Bueno, mi gente, no les quito más tiempo. Se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Chao.